Amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. En el programa anterior ya dibujábamos una situación que está frente a nuestros ojos y que amenaza con hacer estallar todo. Es una insurrección en curso, enfrentando un gobierno de malandros, de autócratas, de represores, de asesinos y por añadidura, o lo que explica todo, son títeres de un Estado ajeno a los venezolanos del Estado cubano, del Estado totalitario de los hermanos Castro. La insurrección toma una dinámica cada vez más declarada, llamémoslo así. La juventud venezolana está en la iniciativa, en la vanguardia de este proceso. Y hay algo nuevo, hay algo que va a ocurrir. Muchos ni siquiera quisieran pensar lo que va a ocurrir. La juventud militar tendrá que hacer irrupción contra el generalato de alcahuetes del gobierno. Esa juventud militar se unirá a la juventud que está en las barricadas. La juventud militar no quiere reprimir a los estudiantes, ni al pueblo reunido en torno a esas barreras de defensa de la libertad y de la dignidad en que se han constituido esas barricadas a lo largo de toda Venezuela. La juventud militar tiene cuentas pendientes con los corruptos que han aniquilado la dignidad de cada uno de los componentes a los cuales juraron lealtad a los mayores y más altruistas principios y han terminado de enterrar a esas instituciones militares en el oprobio, en la ladronera, en la opresión y lo peor de todos, a ser serviles de un gobierno extranjero. Esa juventud militar está buscando los nexos con la juventud estudiantil, con la juventud de vanguardia en las barricadas. Ha llegado la hora de fusionarlos a todos, ha llegado la hora de que juntos propongamos, juntos se encuentren la juventud militar y la juventud estudiantil para echar a la vieja clase política que incluya a esa oposición de alcahuetes también hoy dialogando, mendigando ese diálogo tramposo que solo busca sostener al gobierno en el poder. Esa juventud rechazando ese poder de la clase política de malandros, agentes de Cuba, agentes de los Castro, tiene que unirse a la juventud militar que rechaza a los alcahuetes militares de este gobierno y entonces proponernos una junta cívico-militar. Los estudiantes tienen que pronunciarse. El tabú de que todo lo militar es ajeno a nuestros intereses debe ser superado por una nueva realidad. No podemos ganar contra las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en manos del Estado dominado por ampones debe dar lugar a la desobediencia militar para que lo mejor de esas Fuerzas Armadas, los sectores dignos que existen en ella, se fundan en un solo movimiento con la juventud estudiantil para decirle al país que esta es otra etapa, el renacimiento de la democracia, el renacimiento del Estado con gente honorable a la cabeza de ellos, con formas absolutamente transparentes, bajo control ciudadano. Ese nuevo Estado, que debe tener esa junta de transición cívico-militar a la cabeza, tiene que surgir de las organizaciones sociales haciendo autogobierno, haciendo descentralización, destituyendo a los personeros de este gobierno fraudulento en alcaldías, en gobernaciones, en todas las instituciones públicas. Va a producirse un revolcón de toda la clase política y que incluye también a los sinvergüenzas que desde nuestro lado han traficado con nuestra representación para sostener ese gobierno. El poder va a ser entonces legítimo porque va a ser la emanación del pueblo que decide cambiar su vida, su gobierno, sus instituciones. La redención social y política para abrir los anchos cauces a una nueva economía de mercado que restaure valores esenciales de una sociedad donde se compita por ser los mejores, donde los trabajadores tengan trabajo, los empresarios oportunidad de invertir, una sociedad donde las instituciones sean transparentes, realmente lectas sin trampa, sin las, digamos, costumbres absolutamente denigrantes del fraude electoral que instaló este sistema y que, por cierto, no pocas veces venía de viejas prácticas viciosas del acta mata-voto anterior. Ese gobierno de transparencia pública, de absoluto control por parte de los ciudadanos de todas las finanzas del Estado, bajo el control de tres poderes, del poder legislativo reconstruido, del poder judicial que nos dé garantías de igualdad ante la ley para todos y no al servicio de una casta de asesinos y de ladrones gobernantes como ahora, un poder electoral, un poder fiscal, un poder, en definitiva, que nos permita pensar, actuar, decidir, vivir en igualdad de derechos entre ciudadanos libres. Para hacer eso, se necesita sacar de este ejercicio de gobierno al malandraje rojo que ha pervertido, que ha prostituido las instituciones del Estado venezolano. Hemos llegado al final de una lucha larga. Los que andan dialogando para darle tiempo a ese gobierno, para mejorar sus condiciones de cómo enfrentar esta situación que se hizo límite y se hizo absolutamente insostenible para ellos mismos, tratando de sacar alguna ventaja, de rajuñar alguna prebenda, algunos dólares del SICAP. Toda esa gente que está detrás del régimen colocándose para tratar de mantener a flote este gobierno de tramposos, de malandros y de asesinos, que se haga a un lado. La insurrección joven está abriéndose paso y al lado de la juventud militar impondrá un nuevo país, una nueva manera de vivir sin malandros en el poder, transparente en sus instituciones. Se repiten las cosas porque se repite la historia universal de que los mejores de cada generación le proponen a sus conciudadanos en el tiempo y espacio determinado de un país sometido por opresores, les proponen casi las mismas ideas en todas partes del mundo y en todos los escenarios históricos donde siempre ocurrió lo mismo contra la opresión, la libertad y ojalá todo esto no haya que desembocar en una guerra civil, en una oprobiosa guerra que no queremos. Pero si los militares se dividen y nos ponen a los civiles detrás de ellos en facciones oscuras en sus propósitos, iríamos a una terrible situación indeseable. Para evitar la guerra civil las fuerzas armadas deben apartar el gobierno malandro y sumarse al pueblo que pacíficamente ha reclamado un cambio de gobierno, un cambio de régimen, la independencia venezolana. Queremos ser libres de nuevo, no queremos un gobierno títere de Cuba, no queremos el malandraje de Maduro y de Diosdado en el poder, ni del Alzheimer con sus brigadas de nazis mandando a atacar y disparar contra los jóvenes. Ha llegado la hora mis amigos, es necesario un gobierno de transición impuesto por el país de ciudadanos libres. Hasta una próxima oportunidad. Les habló Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común por DTV. Gracias. 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 Gracias.